Seguimos, dice... También el 20 de Berarias para conocer... Por acá, y ahí... Eso, eso... Dos de Berarias, también también... El perrito Gustavo Aster... Chacarosa de Patachaco... Le vamos a bien... A José, Sacché... Pequeño Messi... Están los amigos de Chintax... Andrés Pelando... Con cariño... Y con amor... Canal 502 Música... Oís el rico... Está inspirado... Música... Música... Música Más me olvidaré de tus ojitos lentos, y es con las rojas que siempre besaré, el señor de mi alma, no me hagas más quebrar, que quiero de verdad sentirse a tu amor. Por favor de movernos, que está por este lado, ya que estamos sacanizando el paso, el premio del pick-up de color azul, por favor de movernos. Muy bien, cariño para Andrés González, desde Quintac, donde al justo alto nos puede conversar a ustedes en las canciones generales. Estaremos conversando al transcurso de este concierto esta tarde a los amigos de Quintac, San Francisco Alto. Estaremos conversando a los famosos tijeras, en las canciones de California. Para Gilberto Chávez, desde Los Ángeles de Parmira. Y para Frank Tecún, allá en la baba móvil. Y para Don Benítez Tecún. Y para San José Hernández, y para José Hernández allá, y para La Mica Viva. ¡Somos en Fiesta Tópica! 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 ¡Que Viva! ¡Somos en Fiesta Tópica! En el verbo homénico graso. En el verbo homénico graso. En el verbo homénico graso. Por otro. En el verbo homénico graso. 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 Y así tus besos. Cuando me cuestiono estoy con te y hoy Me han borracho porque te cuento Cuatro caminos, amiga querida ¿Cuál de los cuatro será mejor? 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 Tengo pelotas por cual me voy Oh, oh, oh. Y es que todo me recuerda a ti, para ti. Amor. 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 Si no tengo un amor sincero y lo prometí teniéndote a ti brillado y lo prometo no me importa si acabo por el nací Así lo quiero Para que quiero riqueza Si no tengo un amor sincero y lo prometí teniéndote a ti brillado Si no tengo un amor sincero y lo prometí teniéndote a ti brillado No me importa si acabo por el nací 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 ¡Atene! ¡Tengo que hablar de ganchigo! ¡Tengo que hablar de cómo vengo! ¡No quiero hablar de mí! ¡Atene! ¡Tengo que hablar de ganchigo! ¡Tengo que hablar de ganchigo! ¡Tengo que hablar de ganchigo! ¡El amor es así! ¡No se puede saber cuando llega! ¡Y el amor es así! ¡No se puede saber dónde está! ¡Y ahora cuánto sabes si me quieres igual! ¡Porque sabes que yo ya te quiero! ¡Necesito saber si me quieres como el dinero yo! ¡Atene! ¡Tengo que hablar de ganchigo! 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 ¡Mierda yeremia! ¡Tengo que hablar de ganchigo! ¡No se puede colocar! ¡Tengo que hablar de ganchigo! Y el amor es así, no se puede saber cuando llega Y el amor es así, no se puede saber dónde está Y ahora falta saber si te quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si te quieres, ¿cómo te quiero yo? 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 Porque allí tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Yo quiero hablar de fútbol Y el amor es así, no se puede saber si te quieres igual Estoy enamorado Y el amor es así, no se puede saber cuando llega Y el amor es así, no se puede saber cuando llega Y ahora falta saber si te quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si te quieres, ¿cómo te quiero yo? No, 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 no Saludamos también al compa Eduard Torres, que por ahí anda en sintonía y en Los Águiles, California. Para Inseperable DJ Gabriel también, un saludito súper especial para el famoso del Valle. Un saludo a la locutora de Estreo Paraíso, la grupera de radio, la mera, mera de todos, dice este saludito. Para los amigos del comité también, que por ahí andan disfrutando, gastando con nosotros. Los dos grupos de comité con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba. Seguimos con la cena ahí, con base de la mano, vamos a llegar. Saludos, seguimos con la banda nacional para la flor de Estreo. Para bailar en la bamba, para bailar en la bamba, se necesita una poca de gracia, Yo la poca de gracia, yo trago supa, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, porque seré, yo no soy maridero, yo no soy maridero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila, 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 bail Yo era muy grande y otra cosita y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila guapa, baila guapa, baila guapa, baila guapa. Baila guapa, baila guapa, baila guapa. Ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila guapa, baila guapa, baila guapa. Baila guapa, baila guapa. Baila guapa, baila guapa Baila guapa Baila guapa No quiero estar, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrada, yo me quiero divertir. Oiga esto. No quiero chupar, como misterio se va a dar, yo quiero cerveza, la foto que está de la mesa. No me importaría, que me se mete todos los días, todas las semanas, hasta las 10 de la mañana. No quiero chupar, como misterio se va a bailar, yo quiero cerveza, la foto que está de la cabeza. No me importaría, que me se mete todos los días, todas las semanas, hasta las 10 de la mañana. Y ahora un saludo para la gente del Comité Unión y la misma, en los amigos del Comité Crítico de Pasachá, Rosaléres, para Juanito. No quiero chupar, como misterio se va a bailar, yo quiero cerveza, la foto que está de la cabeza. No me importaría, no me importaría, que me regrese todo el día, todas las semanas, hasta las 10 de la mañana. Que me pasen contra ella, y que cambien este ritmo. Un, dos, tres. Yo quiero chupar, como misterio se va a bailar, yo quiero cerveza, la foto que está de la cabeza. No me importaría, no me importaría, que me regrese todo el día, todas las semanas, hasta las 10 de la mañana. Que me pasen contra ella, y que cambien este ritmo. Un, dos, tres. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Llega el bote de cerveza! El dinero baila en la cubia, con un bote de cerveza. El dinero baila en la cubia, con un bote de cerveza. Se baila bien sabrosito, bailando en la cabeza Se baila bien sabrosito, bailando en la cabeza Puedes mover la cintura, las hombros y las caderas Puedes mover la cintura, las hombros y las caderas Pero la cabeza pierda, aquí no te enojes de gra Puedes mover la cintura, bailando en la cabeza Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora siento una rueda, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y ahora te grabo en el bote, pero vuelve la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El boche de tus caderas Saludos a Virgenio Martín que está en sintonía a través de este estreo patachón que pasas Tienes una carita de aquel... ¡Rotita preciosa! Pero con el rumbo de tu risa eres una diosa Con tus cabellos suena el cielo como dos de rosa Pero con el rumbo de tu risa eres una diosa Por eso el sillón se cantó y se ve en su mojita Me gusta besarte sola y te siente magiquita Por eso el sillón se cantó y se ve en su mojita Me gusta besarte sola Y te siente maguacita Y te siente maguacita Por eso el sillón se cantó y se ve en su mojita Me gusta besarte sola y te siente maguacita 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 El terror que había tenido Y te siente maguacita 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 ¡No te gustan de faltarte a ver, saludarte a mis pies! Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Y nos presentamos a nuestro director de la Universidad de Buenos Aires. Música 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 Es de las 20 horas, así que no se nos pierdan esta noche. Con esto es un pieza tropical. A la solida de Patachaje, que el 25 de noviembre seremos a la casa de don Pedro. O no, allá en San Luis Patachaje, esperando a la Virgen de Santa Catarina. A la solida de Patachaje, seremos allá el 25 de noviembre. El 26 de noviembre estaremos ahí con los amigos de La Manzana Nueva Candelaria. Saludamos a... A Don Luis Llanos, porque está en sintonía allá en California, Estados Unidos. Eso. Es nada, ahora con placer a Flor García, allá en Los Ángeles de California. Y para la familia, el archivo. El saludo de Corriana, Alex, el famoso mozúcar. Para todos los familiares también. Saludos Corriana. 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 Y antes haremos allá, el señor de Chinigas Rojas, que, el rostro haremos allá, en Colota, Costa Poca. Y entonces haremos allá, en el centro de Patachal, el rostro haremos en los dominos de Nueva Catedralia. El último dice, Puro Pienestrilo. 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 Y por ahí los amigos del Comité ya se van a destruir Entonces Felicidades en la primera pareja Y que se va a destruir en este instante Un aplauso fuerte para los amigos de la primera pareja Vengan que te escuchen En este preciso instante también vamos a tener el honor De ver quiénes andan detrás de estos cánceres En la segunda pareja Se van a destruir la segunda pareja Vengan que te escuchen los muchachos en la tercera pareja Arriba la mano a los muchachos en la tercera pareja Que se van a destruir Se van a destruir ahí también En la pareja número 4 Muchas felicidades de la pareja número 4 Vamos a tener el gusto de ver el descubrimiento En la pareja número 5 Ahí está los amigos del Comité En la pareja número 5 Que se van a destruir muchas felicidades También vamos a tener el gusto de presenciar En el turnito de la pareja número 6 En este instante se van a destruir ahí La pareja número 7 Con el pie y señalos Que se van a destruir la pareja número 7 También se van a destruir ahí por ahí La pareja número 8 En esa parte de presenciar Muchas felicidades de la pareja número 8 Vamos a tener el gusto de presenciar En el descubrimiento de la pareja número 9 También vamos a tener el gusto de la pareja número 6 También vamos a tener el gusto de la pareja número 8 Después de la felicidad También vamos a tener el gusto de la pareja número 8 También vamos a tener la presencia de los chicos de la pared en el Coral Unce que se van a descubrir en ese preciso instante Los videocos en el centro del orden presidencia del descubrimiento de la pared en el Coral Unce y en ese preciso instante ya también Una felicidad de los chicos de la pared en el Coral Unce que se van a descubrir en ese instante Quiere mucho más de un de un de un grupo deanta Vamos a gozar, con el ancha virada En ese mismo instante, ya descubrí la vida Para el número catorce Vamos con un cosito, vamos con un cosito En el medio lago, vamos a gozar 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 Y ellos son los burritos Y yo, mi anismo, de la idea de Paco A ver, mucho felicito, amigos Gracias, amigos, a la gente del Comité A ver, gente de Ramón Aprende a la gente de la plana A la gente del Comité Gracias, 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 gracias A la gente de la tarde Deja, deja, deja Felicidades Saludos, señora Iniquita Con la ciudad de San Juan Con el mismo centro de Gustavo A la ciudad de San Juan Vamos con un cosito Vamos a la playa, vamos a gozar Con esas chavitas Que van a cachar Desde el octubre Vemos una referia Vámonos solitos, vamos a gozar En el medio lago, vamos a gozar En el medio lago, vamos a gozar Vamos a la playa, vamos a gozar Con esas chavitas Que van a cachar Desde el octubre Que van a bellar Vámonos solitos, vamos a gozar En el medio lago, vamos a gozar Y en el medio lago, vamos a gozar Y en el medio lago, vamos a gozar Por ahí los amigos del Comité Se quedan despedidos en el Big Sang En el Cazole Vamos a tratar de compraser Los amigos del Comité En el Big Sang En el Cazole En estos últimos tiempos De presentación de ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Música Estamos en la recta final De nuestra primera presentación Acá con los amigos Este paráquen de Chepotlac De Tacajalue Un gran saludo ahí para los muchachos Del convite Unión Dinamismo Para la gente del convite Los alegres de Pasacamp Que están haciendo también su presentación En esta hora de la tarde Muchas felicidades Seguimos ahí con la ciego maestro Como dice Reina Música 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 Con cariño y con gran amor Les dedico esta canción Les encantamos a los hermanos Mario Sacchi, José Sacchi Y a un gran amigo que no gustaba Todos radicados en California Hoy le canto con el corazón A mi parange de chuita Listo lugar, bendita por Dios Mi tierra linda que me dio nacer Y chuita me y sus lindas mujeres Como las flores de mi jardín Con cariño y con gran amor Les dedico esta canción Hoy les encantamos a los hermanos Mario Sacchi, José Sacchi Y a un gran amigo Pedro Gustavo Las Todos radicados en California Y yo estoy Y esta tronca Muchas gracias Feliz descanso a la gente del convite Unión Dinamismo Así como también Los amigos del convite Típico Juventud alegre del caserío